Hola, mi nombre es Estela Bernal y hoy día vamos a hablar sobre el bullying. Le invito a ver esta nota. El bullying puede dañar a la persona. Algunas pueden dañarlo físicamente o mentalmente. No a la violencia ni al bullying, porque provoca daños físicos y psicológicos. Y puede provocar que el pensamiento crea que no es necesario vivir. Tía Jacqueline, ¿para usted qué significa el bullying? Bueno, el bullying es un acoso, cierto, físico, psicológico, que permanece en el tiempo, que es constante, que siempre está la persecución del mismo niño, del mismo compañero, y esto permanece, ya sea psicológico o físicamente, es reiterativo. ¿Y cómo el colegio actúa frente al caso del bullying? Acá somos ricos en eso, porque en realidad no hemos tenido un caso de bullying, a lo que le llamamos definición de bullying, cierto, no hemos tenido ese caso acá en el colegio. Y ojalá no lo vivamos. No más bullying en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hartos del bullying en nuestro país y en el mundo. Para parar el bullying haríamos lo siguiente. Colocar normas en el curso. Conversar con el acusador. Actuar antes de lo que pueda pasar. ¿Qué se ha hecho para que el bullying no llegue a estas circunstancias? Cuando vemos a los niños, cierto, molestando, empujándose o discutiendo, le llamamos la atención de inmediato. No llegamos al diálogo. Cuando hay peleas, cierto, empujones de uno que otro chiquillo, los llamamos al tiro al diálogo, al compromiso, se llama el apoderado, se envía mensajería a NAPS y se pone al tiro un atajo. Ya antes de que pase a mayores. El bullying puede llevar a decisiones extremas, como cortarse las piernas o incluso llevar a la muerte. Espero que no hagan bullying en ningún colegio más. Bueno, espero que les haya gustado la nota del día sobre el bullying y, bueno, desde acá del colegio Antumapo. Decimos ¡No al bullying! No al bullying. No al bullying.